Por sí solo ya es un retablo renacentista espléndido, brillante, pero además en su silencioso deslizar deja la vista. Es un conjunto de pinturas murales de comienzos del siglo XIV que permanecía desconocido hasta el momento de la restauración. Hacer compatible uno y otro tesoro ha sido un desafío que ha movilizado a ingenieros, carpinteros y restauradores durante dos años. Los elementos valiosos que son testigos de la creatividad artística de la época, que en un momento dado se quedaron en desuso, se quedaron con falta de interés, pero hoy en día desde nuestra perspectiva tienen gran interés. Es la parte más espectacular de una intervención en la que se han invertido 460.000 euros. Había que consolidar restos de policromía, que recuperar pinturas y enterramientos. Conseguimos de alguna manera colocar a nuestros técnicos, a los técnicos de Castilla y León, con las soluciones que se han adoptado a la hora de la restauración de la capilla, pues quizás a la cabeza o a la vanguardia de lo que son intervenciones de este tipo. Aquí se encerraban los estudiantes de la universidad antes de sus exámenes. Aquí se celebraron los principales ceremoniales universitarios hasta el siglo XIX. Un tesoro único que ya luce todo su esplendor.